Gustavo Bolívar admite que la economía en Colombia está paralizada, pero le lava las manos al gobierno Petro. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló el pasado 15 de febrero cuánto creció la economía en Colombia durante 2023, dato que causó bastante sorpresa, puesto que el Producto Interno Bruto PIB del país solo incrementó en 0,6%. Las cifras entregadas por la entidad provocaron varias reacciones y comentarios de las distintas redes sociales, donde para muchos este porcentaje evidencia la debilidad de la economía. Uno de los últimos en pronunciarse fue el ex senador Gustavo Bolívar, quien señaló que la reactivación depende del Banco de la República. Parte del bajo crecimiento de 2023 se debe a las altas tasas de interés, la baja compra de vivienda y la baja compra de automóviles, por citar dos ejemplos. Se debe a que la gente no quiere endeudarse al 20% anual, que es la tasa promedio a la que están prestando los bancos, indicó inicialmente. Luego precisó, el mercado y los emprendimientos están paralizados, a la expectativa de una rebaja en las tasas de interés más acorde con la inflación. Con una inflación en 8,3%, no se justifica tasas de interés a 12,75%. Los empresarios necesitan un alivio. Colombia necesita crecer y el crédito caro interfiere en el emprendimiento y el consumo. La reactivación está en manos del Banco de la República.